Música Bienvenido querido internauta, reciba nuestro saludo pues estás en presencia de una rúbrica más del destaque nacional en el que vamos a hacer una incursión al puerto de Namibe, su localización, características y accesos. El puerto de Namibe, el tercero de Angola en términos de movimiento, se sitúa a 15 grados 12 sur de latitud y a 12 grados 08 este de longitud en el litoral sur de Angola y sus instalaciones se encuentran divididas en dos sectores localizados en lados opuestos de la bahía de la provincia de Namibe. La terminal comercial, también conocida por puerto comercial, está situada en la Torre de Tombo, ex punta de Noronha y la ex fortaleza de San Fernando para carga y descarga de mercancías y desembarque de pasajeros mientras que la terminal de minerales, situada en el saco de Girao, vulgarmente conocida por saco mar es reservada al movimiento de graneles, o sea, minerales y combustibles. El puerto comercial tiene una superficie de 135.000 metros cuadrados y dispone de un muelle continuo de 875 metros subdivididos en tres zonas, de acuerdo con la profundidad. La primera zona del muelle posee 265 metros de largo y un ramal de 3 metros, situado más al sur para remolcadores, lanchas y navíos de pesca. La zona 2 comprende 130 metros de largo y un ramal de 6,1 metros para navíos de largo curso, cabotaje y pasajeros mientras que la zona 3 posee 480 metros de largo, situado más al norte para navíos de largo curso. La terminal de minerales, construida en 1967 para la exportación de minerales de hierro proveniente de las minas de Cacinga y Yamba en la provincia de Huila actualmente funciona como la principal terminal de combustibles y lubricantes de la zona Angol en la región sur, utilizando un muelle de 525 metros con un ramal de 19 metros teniendo como media de descarga mensual de combustibles y sus derivados de 25.000 toneladas para un total anual de 300.000 toneladas. En cuanto a los accesos terrestres, ferroviarios y viarios, el puerto de Namibe está conectado desde el punto de vista viario con los principales itinerarios de ligación al interior este del país y con las fronteras de los países vecinos de Namibia y Zambia. A nivel de las ligaciones ferroviarias, el puerto de Namibe se encuentra ligado por la red del ferrocarril de Mosamede a las ciudades de Lubango, Huila y Menongue, cuando Cubango y a largo plazo estará ligada a los países vecinos de Zambia y Namibia. El puerto de Namibe se encuentra ligado por la red del ferrocarril de Mosamede a las ciudades de Lubango, Huila y Menongue, cuando Cubango y a largo plazo estará ligada a los países vecinos de Zambia y Namibia. El acceso marítimo es asegurado por un área de 10,5 metros de profundidad, permitiendo el tráfico de navíos de grandes dimensiones y así capacitar y ser fiel a las líneas regulares del tráfico de contenedores. En cuanto a las ligaciones aéreas, a 7 kilómetros del puerto se encuentra el aeropuerto Huelhuisha y a 155 kilómetros el aeropuerto internacional de Lubango en la provincia de Huila. La terminal comercial dispone de cinco parques de almacenamiento de contenedores con un área de 12,150 metros cuadrados, una vía de circulación de grúas eléctricas, una línea férrea ligada al ferrocarril de Mosamede, pasando por la terminal de minerales de Sacomar, un túnel con infraestructuras para suministro de agua y energía eléctrica y una vía principal de acceso que recorre el puerto en el sentido este-oeste. En términos de equipos, posee seis portacontenedores, una grúa de seis toneladas, siete grupos generadores y un remolcador con dos lanchas. Es todo en el Destaque Nacional y como siempre esperamos por usted en nuestra próxima edición. Pase bien. ¡Gracias!